Yo creo que es importante las dos cosas, pero más la marcialidad que debe de llevar el alumno, que lleve esos pilares a la vida cotidiana, como lo decía aquí el profesor Rodrigo. Pero dentro de la competencia lleva implícita la marcialidad, pues ya que van reglas con conocimientos filosóficos. Y también vamos a hablar como competencia, que el alumno sea competente para la vida, no competir con su compañero, sino que sea competente, que sea a un buen servicio para la ciudadanía. Mira, yo creo que partiendo de la idea, yo siempre he dicho esto, educar es caro, pero más caro no educar, porque el que no se educa, pues se meten más problemas, y muchas veces pues no entendemos esta parte. Tenemos que dejar algo para lograr nuestros sueños, y no me estoy refiriendo a lo económico, sino que tenemos que dejar a lo mejor muchas cosas para lograr lo que realmente queremos. Si quieres sacar una carrera, se puede hacer, dejamos algunas cosas de hacer, ir a lo mejor a alguna fiesta o algo por estudiar, igual aquí en Taekwondo, tienes que dejar, yo creo, de ver la tele un ratito, por estar practicando el Taekwondo. Gracias a Dios, primeramente, a mis papás, a mis amigos y al Taekwondo, que me han infundido valores para seguir adelante con mi carrera. Soy licenciado en educación primaria, tengo una familia, me llevo muy bien, y trato de aplicar los conocimientos que el Taekwondo me exige. Me los tomo muy en serio y es lo que enseño, porque es importante predicar con el ejemplo. Es una de las partes fundamentales, las congruencias de lo que uno dice con lo que se hace. Y para mí el mayor pago que me da la gente, pues es el agradecimiento de los niños, de los padres de familia y de la gente que nos rodea. Mira, primeramente, creo que la gente se deja llevar por los medios de comunicación, que es la televisión, que distorsionan todo. En la televisión se ven golpes, se ven fracturas, se ven muertes, y el Taekwondo está muy lejos de todo esto. El Taekwondo, pues, muestra valores y no nada más son golpes por tirar golpes. Y quiero hacer una diferencia entre lo que es violento y lo que es agresivo. Hay muchos deportes que son violentos y necesitan esa parte de coraje para poder ganar. Vamos a hablar, ejemplo, de fútbol. El fútbol necesita movimientos violentos para poder hacer sus tácticas, el básquetbol. Pero la diferencia de un deporte agresivo es que el deporte agresivo está enfocado a hacer daño al oponente. El fin del fundador del Taekwondo, el General Choice, era mejorar una sociedad que hablaba de una cultura social mejor. Ese era el fin del Taekwondo. Entonces, no podemos hablar que el Taekwondo sea un deporte agresivo. Es más, inclusive hay escuelas donde a los alumnos les recomiendan que practiquen artes marciales, a los alumnos con problemas de hiperactividad y a los problemas de conductas. Y poco a poco lo que hace el Taekwondo es irlos enfocando a que vayan tomando una disciplina y que vayan por las reglas de este arte marcial. Y los que no la acatan simplemente se van y no hay ningún problema. Los alumnos no están obligados a competir en los torneos, pero nosotros les inculcamos que deben de participar. Hemos dicho en muchas ocasiones, no podemos aprender de un video, porque muchos papás creen que con el hecho de mandarlos a estudiar un arte marcial es que quiere decir que ya van a ser buenos competidores, pero eso es imposible de lograr si no participan en un evento, en un torneo, digámoslo así de fácil. Quiero enseñarme a nadar, pero nunca me he metido a una alberca. Simplemente he visto videos donde me dicen qué pie mover, qué mano mover, hacia dónde ir, cómo controlar mi respiración. Pero el día que me meta a la alberca, ¿qué va a pasar? Se va a asumir el niño o la persona que esté practicando eso. Lo mismo pasa en este arte, no se les obliga a ir a los torneos, pero sí se les pide que participen, ya que de ahí es donde van a aprender su táctica, su combate y es donde van a aprender lo básico de la defensa personal. En lo que es las competencias hay modalidades para que el alumno no se sienta intimidado. Hay tres formas. Una de las formas es rompimiento de tablas. Las tablas tienen un significado. Poner una tabla enfrente significa en la vida real vencer problemas. Tenemos lo que son la competencia de formas y algunos para el combate libre, porque no todos estamos hechos para lo mismo. Algunos a lo mejor nos gusta mucho el combate, otros no. Entonces al alumno se le inculca mucho de que participe y que se sienta bien con lo que está haciendo. Porque si le enseñamos únicamente a qué es el mejor y que gane, que gane, el día que pierda va a llevar esa frustración. Entonces el alumno debe disfrutar lo que está haciendo nada más. Y como decía el profesor, pues creo que es una parte importante para ellos el competir, porque se desarrolla más y que se quita el mito de que antes se decía, hasta que sea cinta negra mi hijo lo voy a poner a competir porque es bueno. ¿Y qué pasaba? Pues le daba unas palizas porque no llevaba ese fogueo desde cinta blanca. Entonces es importante que desde blancas estén compitiendo en la modalidad que ellos quieran competir, pero que lo hagan. Pues mira, el significado de las cintas varía en el color. La cinta blanca significa la inocencia, la pureza. El que el niño va llegando blanco, vaya de su mente. Va a aprender apenas empieza a visualizar todo lo que es el taekwondo. La cinta amarilla significa la semilla. La cinta naranja significa la tierra donde va a plantar su semilla. La cinta verde significa su desarrollo que ha tenido el niño. Digamos, la plantita que empieza a crecer hasta convertirse en un árbol donde va a estar muy fuerte siempre y cuando lleve los principios y los fundamentos del taekwondo. La cinta azul quiere decir que esto es infinito, puede llegar hasta el cielo en cuestión de aprendizaje, en cuestión de desarrollo del niño. La cinta roja significa sangre, dolor, sufrimiento, pero todo esto va resumido al desarrollo que lleva el niño. No quiere decir precisamente que van a venir a… que no sé, se sientan… no, pues es que no voy a llegar a roja porque significa que me van a sacar la sangre. No, ese es el significado de la cinta. Más sin embargo, como dijo el profesor anteriormente, este deporte implica también mucha protección, la cual, pues prácticamente es casi imposible que haya una fractura o que haya sangre, como se dice en la cinta. La cinta negra, pues significa la conjunción de las cintas. Todas las cintas forman un solo significado al llegar a cinta negra y es el desarrollo que va adquiriendo cada persona en su vida diaria y en la vida del taekwondo. Mire, este, aquí también complementando, en el taekwondo todo tiene un porqué de las cosas. Desde el hecho de que llegas y lo primero que se le enseña al alumno es el saludo, el saludo de respeto, porque muchas veces ya perdemos hasta un buen saludo. Saludamos de una manera tan superficial que pues no… Pues da mucho que desear, se le enseña desde el saludo, tenemos unas banderas, el uniforme que usamos, el dobo, la casaca significa el cielo, la cinta la persona, tu alma y el pantalón la tierra. Y así, todo tiene un significado. Y en lo que es respecto a las cintas, anteriormente en la antigua Corea, pues no se usaban los colores, únicamente se fajaban, era su vestimenta normal de vestir, como aquí vamos a hablar en la época de la revolución, el calzón de manta, que era la vestimenta de los indígenas. En Corea pues era su vestimenta blanca, la cinta que traían era para amarrarse los pantalones y no cambiaban de color, el color se le iba cambiando de acuerdo al entrenamiento que iban teniendo, al sudor que iban generando y se iba haciendo de color un poco oscura de lo que es el sudor, y ya veían a alguien con una cinta oscura, era una cinta entrenada. Ahora ya son los colores para que los alumnos se motiven y cada uno, ya lo explicó el profesor, tiene su significado. Mira pues agradecemos pues a los padres de familia, que son una parte importante pues también para el desarrollo pues de estos logros que se dan del deporte, porque son ellos los que aportan a sus hijos y dan motivación, damos gracias a los profesores que nos respaldan, tenemos un buen equipo, estamos afiliados a la Federación Michoacana y a la Federación Mexicana de Taekwondo, damos gracias también a las autoridades que nos han estado apoyando, esperemos que nos sigan apoyando a este deporte, y que no dejen de lado los deportes que son una parte fundamental en la sociedad, no hablo nada más de Taekwondo, sino hay equipo de boxeo, de atletismo, de básquetbol, de todos los deportes, los invitamos para que de manera conjunta podamos seguir con un deporte. Y también una cosa importante antes de despedirnos, que el Taekwondo el principal objetivo es la autosuperación de las personas, la autosuperación primero personal y después se va por niveles. Las escuelas que nosotros tenemos en el Instituto aquí en Marabatío, es la Escuela de San Miguel Curaguango, a un costado del Panteón, con horarios de, es lunes, miércoles y viernes, con horarios de 6 a 7 y de 7 a 8 y también entrenamos un equipo de full contact. Y tenemos una escuela en la unidad deportiva, que es martes y jueves de 8 a 9 de la noche. También tenemos escuelitas en comunidades, que ahorita el profesor les va a dar las referencias. También nos encontramos en la comunidad de Ucareo, municipio de Sinapecuaro, ahí estamos dando clases de 5 a 6 y media de la tarde y de 6 y media a 8. Los requisitos que se le están pidiendo simplemente es su copia de acta de nacimiento y un certificado médico que nos oriente del niño que no tenga algún problema para así poder trabajar con él. También está la Escuela de Geraguaro, con los días martes, jueves, de 6 a 7 y media y de 7 y media en adelante. Igual, estamos ahorita tratando de impulsar este deporte, por lo tanto, como dice el profesor, agradecemos el apoyo de los papás que nos brindan a sus hijos, que es el tesoro, yo creo, más preciado de uno como persona. También soy padre de familia, tengo mis dos pequeños y igual no me gustaría ponerlo en manos de personas que no saben ni qué cosa les están enseñando o pueden lastimar a las personas por ejercicios que no les tocan. Por ejemplo, a un niño no se le puede poner un ejercicio pesado como hacer lagartijas en el piso, ya que esto impide su crecimiento y anteriormente esto no se sabía, por lo tanto, pues hubo mucho descuido en ese aspecto, el cual impidió a muchos competidores el salir adelante, superarse, tanto físicamente como mentalmente. Ahora llevamos un estricto entrenamiento, estamos siguiendo constantemente a congresos que nos están haciendo la Federación Mexicana para prepararnos cada día más y tener esa confianza hacia ustedes, los padres de familia, y que nos brinden el apoyo de sus muchachos. Un poco esperemos que nos visiten en las instalaciones de San Miguel, los horarios que más se acomoden, estamos para servirles, atendemos niños desde edades de 5 en adelante. Muchas veces se dice que los adultos o que las personas grandes sí pueden practicar taekwondo, claro que pueden practicar taekwondo, hay que hacerlo por salud, y como les decía hace un momento cuesta caro educar, pero más caro no educar, hay que educarnos y enseñar a los niños a que sigan un deporte.